El primer mexicano obligado a respetar las instituciones y a respetar la ley. Yo más bien diría que de no haberlo hecho, hubiera sido un golpe mortal a la democracia. Las instituciones que creó la sociedad, como el INE, para transparentar los procesos electorales o los órganos jurisdiccionales para dar equidad en la contienda y para hacer justicia electoral, no tendrían entonces ningún sentido de ser. La democracia también implica el respeto a nuestro Estado de Derecho, a nuestras instituciones y a nuestros órganos jurisdiccionales. Señor Presidente, usted es el primer mexicano obligado en respetar la ley y hacer que se respete. No puede usted fomentar el incumplimiento de la ley ni la irresponsabilidad legal. Yo lo invito, señor Presidente, a que reconsidere sus planteamientos y a que fortalezca la democracia. No hay mejor forma de fortalecer la democracia, de legitimarla y, por supuesto, de respetar la legalidad que haciendo cumplir la ley y diciéndole e invitando a todos los candidatos de su partido y del partido que sea a que la respete. Una sociedad con leyes siempre será una sociedad más ordenada y con mejor armonía. Gracias. 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 Gracias.